También Andrea Andrade, llegaba desde atrás Baltazar, limpia la zona Baltazar, sigue recorriendo Baltazar, parecía falta Baltazar, saca disparo atrás, muy bien Humberto Hernández, se tiende y ni siquiera da rebote, absorbe perfecto la pelota, sangre atlantista eh, a ti que te responden todos, a veces te responden si es, ahorita le preguntamos a mi equipo de investigación, aquí el balón es filtrado y llega Luis Arcadio García, buen enganche, le va a pegar Luis Arcadio, atrás aquí respondiendo Jorge Hernández, muy bien Jorge, muy bien, muy bien Hernández, muy bien La había enganchado, perfecto Luis García, se había abierto el espacio, pero el disparo, bajó muy bien la cortina Y Pumas Tabasco, pues dando buena pelea, servicio a la espalda de la defensa, y ya ganaron nuevamente, ya aparece hacia el frente Universidad, vamos a ver si en esta, el toque por el centro, otra vez Cobian, se metía al área, el rebote, la posibilidad, el disparo Tacó Morales y la salida valiente de Andrés Eduardo Sánchez, rifándose el físico, el guardameta de Tepatitlán, para acabar con el peligro Anselmo Si no le queda muy clara al delantero de Pumas, pero es una dividida, en donde que vas con todo Para salvar, porque ya estaba con el giro, se acomodó perfectamente, a ver esta, el balón que pasa, la va a tener Javi, toca, va por dentro, no hace un buen control, allá Mañol Le queda desde ahí, disparo el arquero, le pegó Pavel Pérez, y atrás Ramón Pasquel, se lanza la banda, se atira de esquina Buscando la base, el poste para incrustarse Viene Márquez, servicio al área, no alcanza Ceballos, rechace defensivo, desde ahí le puede pegar Torres, no, decide mejor para Pavel, que se resbala Toca otra vez, allá viene el gordo Márquez, va a intentar entre dos, entre tres, saque el servicio, balón que pasa Ceballos, le puede pegar, Pasquel otra vez, con terremate, nada Otra vez Pasquel, allá apareciendo el arquero de Pumas, Tabasco, salvando su meta, y esto sigue 1 por 0, Anselmo Oye, a George le creo Era malísimo, pero bueno No, no, soy el mejor arquero teórico que puedas conseguir Esta, Mañol, disparo, otra vez el arquero Otra vez Pasquel Otra vez Ramón Pasquel, con una enorme atajada Sí, les dice que no Porque no quiere entrar, gracias al arquero de Pumas, Tabasco Qué atajada esta, eh Porque la bola es buenísima Llegando casi hasta medio campo para recuperar el esférico Acá Madrigal, el chatón Y el propio Mario Trejo Al sector defensivo Viene el disparo y Navarrete Impacto sólido Que buscaba la horquilla del marco Pero Armando Navarrete A mano cambiada Escupe la pelota Habrá córner, entonces Aquí viene Jonathan Martínez Viento arriba Tiro Paradón Paradón Sensacional Sensacional Espectacular Lo del guardameta Gavino Espinosa Ahí se entró Y acá La desgrada del arquero Pero otra vez Está consistiendo demasiado cuidado Cuidado con esta Se salva José Zúñiga Parecía Que encontraba el gol Cada vez más cerca Dorados Pero Apenas llega la pierna Salvadora De Ernesto Reyes